Hola a todos hoy vamos a hacer un pastel de mar con puré de patata es un plato que queda muy bien si tenéis una comida en casa o para comerlo en familia y además como es un plato frío lo podéis hacer con antelación y guardarlo en la nevera hasta el momento de servirlo ya veréis qué sencillo y qué rico queda comenzamos lo primero que tenemos que hacer es un puré de patata bastante espeso os dejo arriba a la derecha un enlace para que vayáis al vídeo de cómo se hace el puré y os animáis a hacerlo casero también se puede hacer con polvos lo que es importante es que os quede bastante espeso a continuación vamos a poner a cocer dos huevos los metemos en un cazo bien cubiertos de agua echamos una buena cantidad de sal y además de dar sabor a los huevos va a hacer que luego se pelen bastante mejor y los ponemos a tope de fuerza y cuando empiece a hervir los dejamos 10 minutos ahora vamos a hacer el relleno primero los langostinos picados los echamos en un bol damos también palitos y una lata de atún con el aceite bien escurrido solo el atún vamos a echar también una cucharada de alcaparra picada la alcaparra si queréis también la podéis sustituir por aceitunas si os gusta más no nos gusta mucho el sabor de la alcaparra el huevo duro picado he reservado una yema para luego decorar ahora vamos a echar esto es al gusto dos o tres cucharadas de mayonesa os dejo arriba a la derecha de la pantalla un enlace para que veáis cómo hacer la receta de mayonesa casera en un momento y os queda de 10 y por último vamos a echar dos cucharadas de ketchup ahora solo queda removerlo todo bien y ya tendremos preparado nuestro relleno ahora vamos a hacer el pastel vamos echando trozos de puré en un papel de horno o también puede ser un papel film y ahora con ayuda también de las manos lo vamos a ir extendiendo por toda la superficie primero tenemos un recipiente con agua cerca nos mojamos las manos y los vamos aplastando para darle forma ya hemos extendido el puré de patata y vamos a poner el relleno extendiéndolo bien toda la base del puré ya lo tenemos extendido y ahora vamos a pasar a enrollarlo con cuidado hacemos una primera vuelta doblez presionamos bien soltamos y terminamos de girar una vez que ya tenemos enrollado nuestro pastel vamos a terminarlo lo primero que vamos a hacer es ponerle una capa de mayonesa por encima y ya vamos a terminar decorando el pastel con la yema que reservamos la he picado con las manos simplemente apretándolo un poco y se queda como polvo esto se lo echamos así por encima ya solo falta ponerle unas tiras de pimiento y tendremos terminado nuestro pastel de mar aquí está el resultado final un pastel de mar con puré de patata para presentarlo en la mesa y quedar siempre bien plato muy rico muy sencillo y que os animo a que hagáis si lo hacéis que os quede muy rico regalarnos un like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros para no perderos todas las novedades en nuestro canal ¡Suscríbete al canal! Gracias.